Ok, señorita Martina Martina, ¿por qué crees tú que todavía no se aprueba la ley de matrimonio entre gays en Chile? Buenas noches, públicos, adolescentes Yo creo que la ley todavía no se aprueba en Chile Somos un país muy conservador Y no miramos el ejemplo de los países ya desarrollados En los cuales sí la unión civil es un hecho y es algo común para todo el mundo Tanto etnosexual como homosexual Gracias Muchas gracias Martina Señorita Vanessa Minerbeca, mi amor Venga Vanessa Feliz la pregunta Sin nervio, por ahí se abre Por si no está Vanessa, según las predicciones este año se acaba el mundo ¿Cuál de los recursos naturales tú mantendrías en la tierra? Muy buenas noches Mira, lo pienso Termina el mundo, igual que hay un pedacito de tierra por ahí Así que se lo haría el agua Porque al ver agua habría vida Y ahí habría manifestación y llegaría por lo menos la vida Gracias Vamos a pedirle a la gente, obviamente Si no vienen a ver a ninguna de las candidatas Que por lo menos mantengan el respeto Porque ella está muy nerviosa esta noche Simplemente las personas que nos quieran escuchar Pueden salir de la discoteca Y qué lástima que ya nos vamos a entrar Victoria Fantini Venga al lado mío, mi amor ¿Qué beneficios traerá a tu vida en lo personal? Muy buenas noches Querido público y jurado presente El beneficio que traería para mí en lo personal Sería poder representarlos a todos ustedes en la comunidad gay Y poder ser una buena reina para ustedes Gracias Gracias, señorita Y nuestra última participante de la noche La señorita Nicole Altamirano Venga a mi cosa que se sobre Ábralo, mi amor Parece que hace tiempo que no toca la corneta Mi amor Si te pudieras reencarnar en un cantante famoso ¿Cuál sería y por qué? Hola, muy buenas noches Querido público Buenas noches, señoras del jurado Yo me reencarnaría en Madonna Ya que por su larga trayectoria Ha sabido enfrentar problemas, caídas Y muchas polémicas Es por eso que me reencarnaría en ella Porque aún así ha seguido trompando a lo largo del tiempo Fuerte el aplauso para nuestra 11 candidata de esta noche El jurado ya está listo, por supuesto Para deliberar esta noche Y elegir a nuestra candidata Vamos a pedirle al jurado que por supuesto pase Pase Ya a deliberar, por supuesto Para conocer a nuestra reina Y nuestras mises Vamos a dar paso, por supuesto Tomen sus lugares Porque ella se presentará por última vez Como la actual Miss Nueva Cero 2012 Quiero que decidamos con un fuerte aplauso A nuestra soberana La señorita Francisca O'Neill Yo, Francisca O'Neill Vino a Cero 2012 Quiero decirles Que haber sido reina Fue una experiencia maravillosa Pude ayudar a muchas personas Y también conocí a mucha gente en el camino Te quiero agradecerles por su apoyo Incondicional A mi querida amiga Gina Fleming A Nery Deferti A Paola Hernández Alejandra A Alejandra A toda mi familia Que siempre me acompaña A Juan Carlos Sestina Y sobre todo A Pedro Ibarra Sin ustedes no sería lo mismo Y también agradecer a ustedes El público Gracias por todo Su reina Francisca O'Neill A Juan Carlos Sestina A Juan Carlos Sestina Fuerte el aplauso Para nuestra soberana Francisca O'Neill Que hoy Entregará su corona Y dará paso A una nueva Miss Nueva Cero 2012 Para 2013 Representando por supuesto A Nueva Cero Discotec Que se cierren las cortinas Nomás Fuerte el aplauso Para toda Aelia Por ahí